Tengo la sensación de que no vuelves loca Tengo en mi mente grabado el momento Porque te fuiste, deseo me estás ciengriendo Te quiero, vuelve, que tú no sabes lo que estoy sufriendo Ya no me importa parar más el tiempo Si al despertar te encuentro aquí a mi lado Bring me back alive Bring me back alive Bring me back alive Bring me back alive Yo creo que me mataste desde que te fuiste Porque no siento el corazón y todo lo veo triste Que me tranquilice, que me psicoanalice Que me haga lo que sea mientras tú vengas y regreses Te espero en la casa, la puerta está abierta Yo siempre lo he estado por si tú regresas Ven dame la vida, un beso me basta Para recuperar todo lo que me hace falta Bring me back alive Oh, 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 oh Bring me back alive Oh, 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 oh Bring me back alive Oh, 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 oh Bring me back alive Oh, 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 oh Intento continuar mi vida Pero mire donde mires veo tu retrato Ok, y para qué decir mentiras Sabes que yo para amarte siempre fui un novato Y no me quedan huellas de tu bye, bye, bye Dentro no es historia, ya es historia Si supieras que me ahoga tanta libertad My life is over Bring me back alive Oh, 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 oh 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 Ok, regresa papi Calma este tsunami Que arrasa en todo mi interior Sin ti no hay nada de mí No music, no life No hay nada por lo que ser yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tengo la sensación de que no vuelve nunca Tengo en mi mente grabado el momento Porque te fuiste si aún me estás sintiendo Oh, 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 oh Te pido, jueves Que tú no sabes lo que estoy sufriendo Ya no me importa parar más el tiempo Si al despertarte encuentro aquí a mi lado Paulina Rubio BCS The Blown Queen Paulina Rubio La 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 Gracias.